Hola, bienvenidos a este vídeo de qué es DAX y me presento, mi nombre es Albert Ramos, soy ingeniero en telecomunicaciones y actualmente tengo experiencia en business intelligence aproximadamente de unos 7 años y en concreto con Power BI llevo trabajando unos 4 años, ¿vale? Entonces aquí os dejo mi perfil de LinkedIn por si le queréis echar un ojo y vamos a ver los requisitos de este curso, ¿vale? Que serían, bueno, serían 3 aunque realmente lo único que es realmente necesario es disponer de ordenador personal y de una licencia de Power BI, ya sea la gratuita o de pago o la de empresa, ¿vale? Pero realmente los requisitos deseables serían poder tener un poco de, bueno, tener experiencia con Excel, luego disponer del PC y por último también sería deseable poder tener conocimientos de SQL, ¿vale? No es estrictamente necesario, pero bueno, hay algún momento que sí que tocamos alguna expresión o algún detalle, vamos al SQL Server, entonces si se tienen conocimientos mejor, pero no es realmente tampoco explícitamente necesario, ¿vale? Si vemos el índice de este curso lo vamos a ver en tres secciones, la primera va a ser una introducción a qué es DAX, ¿vale? Que son estas siglas, qué es DAX, ¿vale? Que vamos a ver que es un lenguaje propio nativo de Power BI, ¿vale? Que nos va a permitir crear medidas y columnas calculadas dentro de nuestro Data Model y esto va a hacer que nuestro Data Model, nuestro Power BI sea mucho más potente y no tengamos que depender de todos los datos que simplemente nos vienen de origen, ¿vale? Por lo tanto, Power BI nos va a ofrecer esta flexibilidad, esta potente herramienta del lenguaje que nos va a permitir crear todo tipo de medidas mediante funcionalidades, etc. Entonces vais a ver que realmente es muy, muy, muy potente, ¿vale? El siguiente sección va a ser algunas funciones en concreto, ¿vale? Donde vais a ver distinción entre funciones relacionadas con columnas calculadas y otras funciones que serán relacionadas con las medidas, ¿vale? Entonces, dependiendo de cuáles, pues veremos funciones como Calculate, Inteligencia de Tiempo, Rangos, la función de Switch, etc. Y por último, la tercera sección es la que llamamos Laboratorio o Creación de Cálculos de DAX, donde aquí sí que vamos realmente a hacer un listado profundo de todas las funciones, funciones, matemáticas, estadísticas, funciones de variación, funciones de tiempo, funciones de texto, la función related, es decir, casi todas las funciones más importantes que se pueden resaltar, aunque hay infinidad de funciones, pero vamos a intentar ver las más importantes, ¿vale? Bien, los objetivos de este curso van a ser estos. Al final, la idea de este curso es que una vez lo finalices, lo que puedas ser capaz tú solo es de crear medidas rápidas, ¿vale? Que serán las Quick Measures que Power BI ya te ofrece él directamente sin que tú tengas que escribir ningún código DAX, ¿vale? Simplemente seleccionarás qué tipo de medida rápida te interesa y él mismo te lo va a calcular. El siguiente objetivo será que puedas crear columnas calculadas, ¿vale? Entonces vais a ver cuál es la diferencia entre crear columnas calculadas y medidas. Luego utilizar DAX para compilar estas medidas también, ¿vale? Entonces vais a poder ver cómo realmente es necesario DAX para crear una o la otra. El siguiente objetivo será poder detectar en qué grado el contexto afecta a las medidas de DAX, ¿vale? Entonces ahí vais a poder ver en función de qué funciones utilizáis, cómo afecta en los informes, cómo afecta en la performance, ¿vale? El rendimiento de los ficheros en función de las funciones que elijáis, ¿vale? El siguiente objetivo también sería implementar la inteligencia de tiempo mediante DAX, ¿vale? Entonces ahí podréis ver distintas funcionalidades que son muy utilizadas, por ejemplo, en todo tipo de informes financieros, donde hay fórmulas típicas, ¿no? El year to date, ver cuáles han sido los ingresos que llevamos hasta la fecha de hoy en el año en curso, ver cuál es la comparación del mes con las del mes pasado con funciones como el month to date, month to date last year, ¿vale? Todo este tipo de funciones de inteligencia, de tiempo. Y luego la función prácticamente que se puede llamar por estrella, ¿no? De DAX, de Power BI, que es la función calculate, ¿vale? Que la función calculate, sin adelantarme, es una función que quizá el nombre no expresa realmente lo que hace, pero al final esta función lo que nos permite es pasarle como parámetro una expresión, ¿vale? Donde previamente antes de ejecutar esa expresión, que podría ser una suma, una división, lo que sea, cualquier expresión que os venga en mente, previamente a aplicar esa expresión lo que se va a hacer es se manipularán, se aplicarán una serie de filtros. Por lo tanto, es una expresión que nos permite indicar qué acciones queremos hacer, donde previamente Power BI filtrará la tabla en función de los filtros que le hayamos dicho. Bien, hasta aquí este vídeo sobre Power BI. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre Power BI, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!